A mis dieciséis Anhelaba tanto del amor que nos llevó Siempre lo esperé Todos mis amigos se encontraban en la misma situación Y después yo vi Como iban cambiando su manera de vivir Todos con su amor Cada uno de ellos muy sonrientes Muy felices menos yo La soledad Cada vez más triste y más oscura yo viví Y a esa etapa Todos preguntaban los motivos Yo solía siempre decir Yo no nací para amar Nadie nació para mí Tanto le fui un loco soñador nomás Yo no nací para amar Nadie nació para mí Mis sueños nunca se volvieron realidad Siempre lo busqué Pero nunca pude encontrar Ese amor Y siempre lo esperé Yo no nací para amar Y en todas partes Que esperaba Yo no nací para amar Yo no nací para amar Nadie nació para mí Nadie nació para mí Mis sueños nunca se volvieron realidad Yo no nací para amar Nadie nació para mí Incuele して Los Cuales Manuel Desafos